Me propuse el reto de solo dibujar con colores marrones y he de decir que de esta sección creo que es el dibujo que más me gusta. Yo no dibujo normalmente con tonos tierra y sí que es verdad que he hecho un poco de trampa porque aparte de marrones también he añadido tonos beige. Pero bueno, ese color es una variante del marrón, así que no sé. Conclusión, al final he hecho lo que me ha dado la gana. También tengo que decir que me lo he pasado muy bien dibujando el pelo y por eso mismo me he motivado. Y colorearlo ha sido un sufrimiento. No sé por qué se me ocurrió hacer tantos mechones, de verdad. Pero yo creo que al final mereció la pena. ¿Qué os parece?